Buenas tardes Buenas tardes Por ejemplo, el control remoto no funciona Ese es el problema Los agrotóxicos generan enfermedades en el hombre, por ejemplo Ese es el problema Eso es lo que me está pasando Lo que yo, junto con la idea, es lo que empiezo a ver Ahora, la hipótesis es una proposición Y justamente es la respuesta a la pregunta que me estoy haciendo Que generalmente la hipótesis se hace como una afirmación Que el investigador supone que es la respuesta a este problema Por ejemplo, si yo digo el control remoto no funciona Voy a decir el control remoto no funciona porque las pilas están gastadas Están agotadas Esa es la hipótesis Puedo decir, por ejemplo, a través de... Cuando hablaban de lo que puede ocurrir con la pandemia A través de la enseñanza en la universidad Sí, el problema justamente es la enseñanza en la universidad En la época de pandemia Y yo puedo, como investigador, decir La enseñanza en los ambientes universitarios Durante la pandemia fue prácticamente igual que la diseñada en la época presencial ¿Sí? O la realizada en la época presencial Lo que pasa es que después obviamente tengo que presentar evidencia de lo que estoy diciendo Por eso es una hipótesis Es algo que estoy diciendo Que va a ser la respuesta a la pregunta que me estoy haciendo Y esto va a ser, como dice ahí, un hilo conductor Que obviamente va a reemplazar a la pregunta Nos va a guiar en, justamente, en el trabajo que tengo que hacer A través de la búsqueda bibliográfica Y la recopilación de, justamente, los datos que voy a tener después Y cómo los voy a poder analizar Y los voy a refutar, los voy a corroborar Entonces, justamente, esto va a ser que Cuando planteé la hipótesis La hipótesis esté referida a El marco teórico que encontré en la bibliografía ¿Sí? Porque justamente Lo que encontré me está diciendo Que posiblemente Mi hipótesis sea la respuesta Porque hay un trabajo previo Que concuerda O que tal vez disierne con lo que yo estoy diciendo ¿Sí? Un ejemplo Si uno hablaba de lo que pudo encontrar Este, por ejemplo Este, Rutherford A través de su Este, su experimento Con las partículas alfa Que después refuta La teoría de Thomson ¿Sí? Rutherford dice Y bueno, con lo que estoy viendo Y se pone a discernir Dice El átomo, en gran parte, es espacio vacío Esa es una respuesta Es una respuesta aún incógnita ¿Sí? A una pregunta Que sea ¿El átomo es algo rígido? Y evidentemente no ¿Sí? Por eso Cuando se hizo el trabajo Se analizan los datos Y se establece una conclusión A través de una Este Un análisis empírico de la información De ahí que justamente La hipótesis pueda corregir Trabajos que ya se han hecho Puede dar una luz Mucho más Puede alumbrar mejor el conocimiento Es decir, dar nuevos Nuevos eslabones Que puedan Enlazar ¿Sí? Algo que de alguna manera No tenía ¿Sí? Una concordancia Que faltaba algo Para poder discernir Si esa teoría Esa ley O esa O esa aseveración Era cierta o no ¿Sí? Y en realidad uno puede tener Más de una hipótesis Generalmente Vamos a ver que Uno El investigador Puede plantear Más de una hipótesis Y vamos a ver que hay Por ejemplo Trabajos en los cuales Las hipótesis Pueden ser nuras O alternativas Algo deben haber visto En estadística Y lo vamos a refrescar acá ¿Sí? Por eso que Las hipótesis No necesariamente Son verdaderas ¿Sí? Y se tiene que comprobar Con hechos Yo puedo decir En Marte hay vida Pero Lo estoy suponiendo Para poder decir Que en Marte hay vida Tengo que viajar Hasta Marte O tengo que enviar Una sonda Y de ahí puedo ¿Sí? Con muestras Que vuelvan a la Tierra Explorarlas Y puedo decir Si verdaderamente Encontré Por ejemplo Bacterias Que son similares A las arqueobacterias Que encuentro en la Tierra ¿Sí? O de por ejemplo Unas características similares Pero tienen vida Son bacterias ¿Sí? Por eso que deben ser comprobadas En forma empírica Se deben ser verificadas ¿Sí? Y además Fíjense que acá Dice que la búsqueda Diográfica Es algo Que tiene que ser Un requisito Anterior A formular la hipótesis Esto como si ustedes Por ejemplo El día de mañana Quisieran aseverar algo Pero tienen que tener Algo que les di Por un marco teórico O sea Si ustedes por ejemplo No sé ¿Qué sé yo? El día de mañana Están leyendo sobre Energía nuclear Sí Todos conocemos Que hay energía nuclear Pero si yo quisiera ver Cómo se genera La energía nuclear Quisiera poder Hacer un relato De la energía nuclear Tengo que buscar Biografía Tengo que Poder estudiar El campo De la investigación Previa Para poder Fundar Una base Sobre lo que estoy Afirmando Y Generalmente Las hipótesis Van acompañadas De esto Definiciones conceptuales Y que Pueden estar Si en forma operacional Contenidas dentro De la hipótesis Y uno puede Extractar De estas hipótesis Estas Aseveraciones Que son las respuestas A las preguntas Que se hizo El investigador Con lo cual Fíjense Que una hipótesis De investigación Es una explicación Tentativa Por eso Siempre Va a apuntar A una probabilidad De que ese fenómeno Si O ese enunciado O esa proposición O esa afirmación Sea verdadera O que también Puede apuntar Que lo que se dice No es correcto Es decir Una vez se pregunta Todos los trabajos Que uno hace Como trabajo De investigación Tienen que llegar A una conclusión Que responda De alguna manera A las hipótesis Que uno se formuló Muchas veces no Muchas veces uno Puede generar Hipótesis Y después cuando termina El trabajo Decir no Pero lo que yo En realidad Estaba suponiendo Como una hipótesis Verdadera En realidad es la falsa ¿Si? Y además Recuerden que esto Es provisional ¿Por qué es provisional? Fundamentalmente Porque la ciencia En el conocimiento Científico Es siempre provisional Y está Y está Siempre Arriesgando Cosas que Son verdaderas Hasta que obviamente Se demuestre Que no lo son ¿Si? Por esto que Generalmente Las hipótesis En lo largo De la historia De la ciencia Han arriesgado Proposiciones Que luego Han sido Refutadas Y por eso Tenemos El conocimiento Científico Que tenemos Hoy en día Por ejemplo Creo que ayer Lo dije En una de las clases Antiguamente Uno hablaba De osmosis Y pensaba Que el agua Atravesaba Libremente Las membranas Y que no había Ningún Impedimento Por esto Y hoy sabemos Que hay acuaporinas Es decir Hay poros de membrana Que dejan pasar El agua A favor del gradiente Pero que el agua No pasa libremente Porque aparte Era paradójico Uno como puede suponer Que una sustancia Polar Puede atravesar Una membrana Que es En su mayor Constitutivo Una región apolar Que está formada Por ácidos grasos Entonces Lo que es lípido Justamente Repela el agua Y uno podría suponer De que este pensamiento Era cierto Y sin embargo Cuando se descubren Las acuaporinas Se ve que Hay algo Que explica Este fenómeno Por eso Que es provisional El conocimiento En sí Fíjense que además Las hipótesis Derivan directamente Del planteamiento Del problema Por eso Son las respuestas Tienen que tener Una relación Entre la teoría Y la práctica Porque además Generalmente Y ayer lo mencioné La ciencia No se basa solamente En el conocimiento Teórico Sino que también Se puede Generalmente Y se hace Se lleva Al ambiente Práctico Es decir Por ejemplo Como la biología Molecular Después termina Siendo Hoy en día La biotecnología Que es lo que Ha provisto En el mundo científico Y en el campo De la medicina Grande En el campo De la medicina Grandes Avances Si además Obviamente Se van a limitar Cuando Estas relaciones No se puedan verificar En otro estudio Si Por eso Que lo que estoy diciendo Que el conocimiento Es provisional Además Piensen que Tenemos que tener Un marco teórico Previo Que es lo que me va a llevar A formular las hipótesis Porque sobre la lectura Esto en el Sampieri Lo dice muy claramente Cuando uno quiere hacer Una pieza musical Si A pesar de que La pieza Por ejemplo Si yo hago una balada O un tema de rock O un pop Por ejemplo Siempre tengo algo Que me va a hacer de base Sin entrar en el plagio Obviamente Si Algo que me va a hacer de base Y donde yo busque Información De como es Por ejemplo El ritmo del rock Que es el ritmo de 4x4 O el ritmo de blues Que tiene un ritmo de 6 Por ejemplo Si Que es distinto O el de jazz Que es de 3 Entonces Dependiendo de eso Voy a armar la partitura Y voy a armar En este caso La composición musical Si Y además Obviamente Tienen que tener Una relación Que Este dado Justamente En esto De que Estos conceptos Nos tienen que estar Basados en prejuicios Si Eso es fundamental Y en principios Que no caigan En una normativa Que Si Este Este en contra De la bioética De los principios De beneficencia Y no maleficencia Si Pueden quedar Además Obviamente Partes de la información Que estén Truncados Que no estén Si Este Definidos Por la investigación Que El investigador Lleva a Casbo Y que Obviamente Como les dije En la casa anterior Puedan dar Esta 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 Nueva ruta Este nuevo camino A investigaciones Futuras Si En muchos En muchos De los trabajos De investigación Ustedes van a ver Que cuando uno termina Un trabajo de investigación Siempre queda O casi siempre queda Algo por resolver Y eso es lo que A pesar de que no esté Implícito En la discusión Eso es lo que me deja A mí La idea O lo que me da El pensamiento Para seguir investigando Y es justamente El motor Que promueve El investigador Para seguir la investigación ¿Qué tipo de hipótesis Podemos manejar? Cuando hablamos de hipótesis Generalmente Hablamos de la hipótesis De investigación Que Son estas proposiciones Que Les describí Recién Dentro De este campo Dentro De este campo Tenemos que hablar Que estas proposiciones Dan una posible Relación Entre variables Ahora me voy a meter En este terreno Para refrescar Lo que vieron En estadística ¿Si? Y Justamente Estas variables Van a ser Que Si Dependiendo De el tipo De investigación Que se haga Si Uno aplica Una estrategia En el Conocimiento En el Trabajo De tipo Cuando hablamos Del enfoque Cuentitativo Recuerden que siempre Decíamos que La estadística De la herramienta Que nos daba La La certeza De poder discernir Entre De que Lo que hicimos Está bien O está mal Si es verdadero O es falso ¿Si? Con lo cual También podemos Tener Hipótesis Que sean nulas Que son proposiciones Que niegan O refutan La relación Estas variables ¿Si? Y las alternativas Que dan Un aporte Diferente En lo cual Generalmente La hipótesis Nula Y la alternativa Recuerden que son Versiones contrarias De la misma Proposición ¿Si? Yo puedo decir El martes llueve O el martes no llueve Si digo el martes llueve Si estoy aseverando Y si digo que no llueve Lo estoy negando Con lo cual Son siempre antagonistas ¿Si? Dentro de esto Vamos a ver Que las hipótesis También se basan En poder Ser descriptivas Es decir Tener una descripción De cierto valor Que se puede pronosticar Pueden ser correlacionales Que tienen que ver Con los métodos De correlación Donde se van a relacionar Dos o más variables Generalmente Cuando uno habla De correlación Intenta primero Relacionar de a pares ¿Si? Uno a veces puede tener Un mismo fenómeno Que pueda estar Dado Por ciertas variables Que se puedan relacionar Entre sí Pero Generalmente El investigador Muchas veces Trata de relacionarlos Con un análisis De tipo Bidimensional Bivariado Y si no A veces Los puede establecer Con un análisis Multivariado En donde ve Cuál es La relación Que hay De variables Entre sí ¿Si? También podemos Hacer hipótesis De diferencia Entre grupos Por ejemplo Cuando tenemos En pedagogía Se utiliza Mucho esto Cuando yo tengo Estudiantes De un año Y de otro O de Este De un mismo Año Pero de cursos Diferentes En donde quiero Establecer Por ejemplo Hoy en día El paradigma Es Y bueno La enseñanza Como les dije Hoy De la pandemia Después de la pandemia Es la misma Que ocurría Antes Yo llego Igual al alumno O en realidad Encuentro Trunco El camino Para poder Llegar A todos Los alumnos Por igual ¿Si? Y en realidad Si ustedes Me preguntan A mi Yo no encuentro Diferencia Por ejemplo En las evaluaciones Yo estoy Haciendo un trabajo Estadístico En el cual Estoy tratando De ver Que pasa Ahora Voy a terminar Con los terceros Parciales De las materias Anuales Y voy a ver Que pasa Con el rendimiento Académico De los alumnos Este año Con este Episodio pandémico Y del año pasado Y el anterior Donde Las clases Serán presenciales Y yo lo que estoy Encontrando Solamente Como una visión Digamos Muy Global Que no encuentro Diferencias ¿Si? A nivel La cantidad De alumnos Que desapruebo En exámenes Prácticamente La misma Que las que Desaprobaran Antes ¿Si? Con la misma Metodología Porque muchas Materias Ya estaban Dadas En plataforma Ya había Una Semivirtualidad De las asignaturas Que muchos Docentes Adoptamos Y en gran Momento Que las adoptamos Y con mucha Certeza Porque este año Si no Hubiera sido Un mayor esfuerzo ¿Si? Fue un esfuerzo Igual Pero esto Nos allanó El camino Entonces Fíjense Establecer Diferencias Entre grupos A comparar Acá les estoy diciendo Lo que uno puede hacer Y generalmente Siempre Puedo ver Cual grupo Se puede diferenciar De otro O si en realidad Los dos Tienen La La misma El mismo rendimiento Académico Y las causales Es que son Que son muy importantes Un medicamentos Un medicamento Y cuál es el efecto Que le produce O al revés Si yo evalúo El efecto Por ejemplo En este caso Puedo evaluar Cuáles son Los pormenores Que ocurren En la pandemia En relación Al estrés Del individuo Estoy viendo Si una Una es dependiente Y la otra Es independiente Recuerda que esto Se vio en estadística Cuando uno maneja La variable El investigador Maneja la variable Que esa variable Es independiente La otra Que responde A la variable Si se denomina Variable dependiente Porque depende De esta Por ejemplo Una curva de calibración Con una regresión Ajustada Es el típico Modelo De regresión En el cual La variable Independiente Es la concentración Que manejo Y la dependiente Es la absorbancia Por ejemplo Si Y obviamente Las variables Estadísticas Las hipóteses estadísticas Perdón Que generalmente Son las que Uno puede manejar A través De distintos Tests estadísticos Como la estimación Obviamente La inferencia estadística Es la primera Si Cuando uno quiere Estimar la media La varianza Etcétera O La correlación Como vimos anteriormente Y también Los test Que se pueden dar Para diferencias De media Si Donde la hipótesis Me dice Que esta población Puede tener Una media Igual a la otra O mayor O menor Diferentes Tests Para diferentes Momentos Y diferentes Tipos de grupos Y lo que quiera Analizar Bien Tipos de hipótesis Tenemos Como vimos recién Hipótesis Descriptivas Hipótesis Correlacionales De diferencias De grupos O causales Acá les explica Lo mismo Que les acabo De decir recién Lo más importante Si Después que bueno Que lean el texto Es que Los tipos De estudios Si Que no pueden Establecer hipótesis Vamos a ver Que son los Exploratorios Porque justamente No tengo Normalmente Algo Con lo cual Basarme Porque son estudios Que van a iniciarse A través De una investigación En la cual Prácticamente No hay antecedentes O los antecedentes No son congruentes Con lo que El investigador Se plantea En el problema Bien Ahí tienen Por ejemplo Si Algunos ejemplos Que les puse yo Descriptiva La expectativa De lograr Una beca De investigación Para el doctorado En los egresados De la facultad De ciencias Naturales De la universidad Nacional De la mar de plata En conicet Es del 43% Estoy solamente Describiendo Describo un fenómeno Nada más No estoy haciendo Ningún análisis De comparación Solamente Describo algo Que está pasando Correlacional A mayor índice De masa corporal Que bueno Si no lo saben Después Pregúntenme Índice de masa corporal Estoy cansado Chicos Perdónenme Se calcula A través De lo que Uno Estima Como Lo que el individuo Tiene en relación A su masa corporal Y a la talla Al peso Y a la talla Y a la Al peso Y a la talla Si es un cociente Que se hace Y hay ciertos valores Que me pueden decir Que el individuo Está desnutrido Que tiene enorme peso O sea que está bien Que puede ser Por ejemplo Estar con sobrepeso Obesidad Y hay ciertos Si Es Grados de obesidad Que puede llegar A tu obesidad mórbida Entonces El índice de masa corporal Si Me está diciendo Que a mayor Es el riesgo De accidentes Cardiovasculares Cuanto mayor Es la masa corporal Si La generación De ateromas Ateromas Son Estos Estas capas De grasa Que se forman Generalmente Acúmulos De lípidos Que se forman En las paredes Vasculares Que pueden generar Un infarto O un accidente Cerebrovascular Y hay una correlación Entre una variable Y la otra ¿Cuál es una variable? Y una de las variables Si le dice Masa corporal Y el otro El riesgo De padecer Accidentes Cardiovasculares Fíjense como acá Uno lo trata De correlacionar Obviamente Si encuentra Una correlación Positiva También puede ser Negativa En otro caso A través de esto Uno después Puede Establecer A través de esto Un trabajo De índole Explicativo En donde uno Acá puede explicar Y puede predecir Dar un pronóstico A través de esto ¿Sí? También de diferencia De grupos Por ejemplo El tiempo En que se desarrolla Sida Un individuo Infectado por HIV Es menor En los que han recibido Transfusiones sanguíneas Que lo que contraen Por transfusión sexual Acá estoy diciendo Que un grupo Va a tener Una mayor Probabilidad De tener El síndrome A pesar de que Los dos tengan El virus ¿Sí? Porque fíjense Que los dos Son HIV positivos Pero el tiempo En el que desarrolla La inmunosupresión Es mayor En los que Acá dice que es menor Pero te ponen al revés Es mayor En los que De alguna manera Lo hacen Lo han recibido Se han infectado Por una transmisión Por vía Parenteral sexual Que los que Lo han hecho Por una vía Parenteral Vía transfusión Sanguínea ¿De acuerdo? Acá estoy estableciendo Diferencia entre grupos O causales Por ejemplo Los fumadores Tienen cuatro veces Más riesgo De desarrollar cáncer De pulmón Que los que No fuman ¿Sí? Estoy estableciendo Una causa Estoy explicando Lo mismo que les dije Que si yo encuentro Una correlación positiva En una hipótesis De tipo correlacional Después puedo sugerir Una hipótesis De tipo Explicativa O causal Dentro de lo que Estamos Nos estamos refiriendo A las hipótesis Fíjense que Generalmente Cuando uno Estudia Los métodos Estadísticos Surgen Estas inquietudes ¿Sí? Fíjense que Una hipótesis Estadística Conlleva Obviamente Un método Estadístico Que va A referirse En La igualdad O diferencia Ya sea O mayor O menor grado De distintas Poblaciones O muestras ¿Sí? Que justamente Lo que presumimos Puede ser verdadero O puede ser falso ¿Sí? Normalmente Esta contrastación Se tiene que Extraer A través de muestras Porque es muy Difícil Poder acceder A la población Salvo que la población Esté referida A algún Este Algún ejemplo En el cual Tengamos Toda ¿Sí? Todos los integrantes De esa población Y los podamos Estimar Y someter Justamente A refutación ¿Sí? Y en esto Tenemos que recordar Cuando ustedes Vieron la estadística Los términos Hipótesis nula E hipótesis Alternativa ¿Sí? Generalmente La hipótesis nula Es la que uno Pone A A tratar De ser Este En algún caso Este Rechazada ¿No? Es decir Lo que uno Intenta Es rechazar La hipótesis nula Y obviamente Implica Una hipótesis Que sea alternativa Es decir Algo en significado Contrario ¿Sí? Que sea la negación De la anterior Obviamente Que deba De ser aceptada ¿Sí? Ahora Fíjense Que la hipótesis Nula Representa Juntamente Lo que uno Dice El status quo ¿Sí? Lo que Uno Entiende Como la creencia Actual De la situación Lo que plantea En el problema Que justamente La hipótesis Nula Es Lo que Después Se va a someter A un riguroso Examen Generalmente Un test Estadístico ¿Sí? Y obviamente Va a ser mantenido A menos que Se pueda Demostrar Lo contrario Normalmente Lo que tratamos De hacer Es obtener Muestras Contrastarlas A través De test De hipótesis Y ahí Poder Justamente Rechazar La hipótesis Nula O en el caso Como está Ahí en la filmina Poder Aceptar La hipótesis Alternativa Que generalmente Uno entiende Que la hipótesis Alternativa Es la hipótesis Que intenta Afirmar El investigador ¿Sí? Y obviamente Si no se puede Rechazar Si no se puede Rechazar ¿Sí? Este La hipótesis Nula Nos queda La hipótesis Alternativa Ustedes recuerden Cuando vieron Estadística Que hay errores De tipo Alfa Y de tipo Beta Que dicen Que pasa Si uno Rechaza La hipótesis Nula Cuando esta Es verdadera O cuando uno Acepta La hipótesis Alternativa Cuando esta Es falsa ¿Sí? Hay que tener Mucho cuidado Con esto Por eso Generalmente Uno intenta A través De los test Estadísticos Someterlos Ante una Probabilidad Que se llama P-Valor Y esto Generalmente Lo establece Con un 95 Un 99 De confianza Con un alfa De 0,05 Un alfa De 0,01 ¿Sí? Es decir Que la hipótesis Nula Y la hipótesis Alternativa Obviamente Son contrapuestas Dicen 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 Predicen Lo contrario Afirman Lo contrario Ahora En esto También Como resumen La hipótesis Nula Es la que Se pone A contrastación Es la afirmación Que uno supone Que debe Contrastar Por ejemplo Los ingresos De los estudiantes De cuarto año Son los que Este Uno Supone Que son bajos Y por eso Hay deserción Este En las universidades ¿Sí? O uno puede suponer Que esos datos A veces No son congruentes Para poder Determinar Que Este Que esto Es necesario Con lo cual Uno podría Directamente Este Adoptar La hipótesis Alternativa ¿Sí? Los datos Obviamente Son los que Van a refutar La información De la hipótesis Nula Y Ojo No debe De ser rechazada Sin una buena razón Por eso Tiene que establecer Límites de confianza Lo mismo Que la hipótesis Alternativa En esto En la clasificación Fíjense Que uno puede Adaptar Las hipótesis A Distintos Este Enfoques ¿Sí? En los Diseños En los Cual Las hipótesis Pueden ser Por ejemplo Descriptivas O Pueden ser Correlativas Pueden ser Explicativas O También Este Pueden ser De diferencias De grupos Por eso Uno puede Clasificar Las hipótesis En una forma Similar A los Enfoques Que vimos Recién ¿Sí? Y además La hipótesis Alternativa Justamente Ofrece Un tratamiento Totalmente Opuesto A la hipótesis Nula De ahí Que justamente Va a constituir Una Estrategia Adicional Para que si La hipótesis Nula La tengo Que rechazar Bueno Voy a adaptar La hipótesis Un ejemplo Que me pareció Muy claro Para hacerlo En leyes Fíjense Si uno Tiene La labor Del fiscal O la labor Del defensor La labor Del fiscal Es tratar De demostrar Que alguien Ha cometido Un delito O sea Que el imputado Sí Cometió Un delito Y esto Justamente Es lo que Hace El investigador Es decir Que justamente La hipótesis Que maneja El investigador Es decir Que el fiscal Quiere probar O intenta Probar Que el acusado Es culpable En cambio El defensor No tiene Que demostrar Nada La única Labor Que tiene Que hacer Es defenderlo Es decir Tratar De que Justamente El fiscal No lo acuse Culpable Por eso Si no hay Pruebas Suficientes De que el acusado Es culpable Lo tienen que De la ley Inocente Es esto Todos somos Inocentes Hasta que se demuestre Lo contrario Y ahí tienen La serie Suite Que es con la que Uno generalmente Se puede entretener Con este tipo De De hipótesis Nula Y alternativa A través de lo que es La defensoría Y la fijación Bien Vamos a entrar un poquito En lo que es variables Para repasar un poquito Lo que ustedes vieron En estadística Cuando uno habla De variables Fíjense De distintas definiciones Si Es una propiedad Que tiene variación Que puede medirse O observarse Es un conjunto De propiedades O facultades Si Cualidades Y características Que son observables En las unidades De análisis Otro autor Dice Nos indican Que los objetos O cosas Tienen la capacidad De modificar Su estado actual Es decir Una variable Es cualquier característica Cualquier condición O atributo Que se pueda medir Que uno lo pueda De alguna manera Determinar A través de la unidad De estudio Si Y fíjense Que esa unidad De estudio Es generalmente El elemento Que tenemos Y por eso Las variables Van a ser Clasificados Si Uno puede Determinar variables Y pueden Estas variables Pueden Asumir valores Los valores Vamos a ver Que van a depender De que tipo De variables Según otros autores Dice que son Constructos O construcciones Hipotéticas Sampieri Lo refresca Muy bien En el libro De metodología De investigación En donde Dice que forman Parte De una hipótesis Y eso es cierto Porque cuando uno Dice por ejemplo Que una Una población Tiene una Una distinta Por ejemplo Este Acceso A los recursos A nivel Este Económico Lo está Referenciando Como que El recurso Económico De esa Población Y ahí Estamos Hablando De variables Si Estamos Haciendo Que esto Es lo que Varía en la Población Y de una Población A otra Por ejemplo Si uno Habla de Países Desarrollados Subdesarrollados O En vías En vías De desarrollo Está diciendo Algo Que varía De País En país Si hablamos Por ejemplo De variables Como Este Las jerarquías Que se puedan Dar En las categorías Que Se ofrecen A los que Dictamos Clases A los docentes Uno puede decir Que es un Profesor titular Asociado Asociado Un jefe Trabajos Prácticos Un adcripto Y eso Son variables Porque justamente Dentro de que es El estatuto Del régimen Académico Uno entra Dentro De este Tipo De escalafón Que después Puede cambiar Obviamente A través de los años O a través De concursos Etcétera Entonces Está variando A través De un mismo Régimen Clasificación De las variables Esto es Repaso de estadística Variables Cualitativas Y variables Cuantitativas Cuando uno Habla de la Variable Cualitativa Establece Solamente Una Cualidad Ustedes Me van a decir ¿Pero esa Calidad Se puede Rankear? Si Se pueden Dar rangos En números Por ejemplo Fíjense Que tenemos Variables Nominales Solamente Se pueden De alguna Manera Si Decir Que El sexo Por ejemplo Es una Variable Nominal De tipo Dicotómica Porque solamente Va a ofrecer Dos tipos De valores Si Que Es Hombre O Mujer Si Masculino Femenino Macho Hembra Dependemos De que Estamos Hablando Si Hay Otras Que Dentro De 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 En los microorganismos, la peligrosidad también, grado 1, grado 2, grado 4, o sea, lo que estoy diciendo es que dependiendo del grado en el que estoy poniendo tiene cualidades que son distintas y que ofrecen una categoría que no se superpone con la otra. En las variables que son cuantitativas, acá sí estoy hablando de números. En las que son discretas hablo de números enteros que se pueden contar. Por ejemplo, yo digo, la edad, yo tengo 58, 57 o 56 años, es decir, no estoy de alguna manera teniendo en algo de que tenga, yo puedo decir 58 años y medio, pero generalmente cuando uno dice la edad, la informo con un número entero. Número de hijos, 1, 2, 3, 4, 5 hijos, número de alumnos, número de grupos, etc. Siempre son valores enteros. En cambio, las continuas están diciendo que entre valor y valor puede haber infinitas posibilidades, que va a depender de la realidad del instrumento de medida. Si yo digo, por ejemplo, el diámetro de una llanta de un automóvil, lo mido con una cinta métrica o lo puedo medir con algo mucho más preciso. Por ejemplo, el diámetro de una moneda, ¿sí? De 5 centavos, ¿sí? Lo mido con un instrumento de medida, con una regla común de colegio, lo puedo medir con un micrómetro. Entonces, estoy diciendo que los valores pueden ser distintos. La altura, por ejemplo, 1 metro 65, pero es 1 metro 65 o 1 metro 64, 8 o 1 metro 65, 7. Va a depender de con qué lo mida. Otra clasificación, otra clasificación que a veces no aparece en los libros que a mí me gustó mostrárselas, es dependiendo de la naturaleza, ¿sí? De la característica. Por ejemplo, discreta o continua, la manera de medir, cualitativa o cuantitativa, la escala de mediación, nominal o ordinal, o la relación entre variables que también está muy aparte, variable dependiente o independiente que hoy les mencioné anteriormente cuando hablé de lo que es regresión, ¿sí? Objetivos. Algo totalmente que tiene que ver, ¿es distinto? No. Tiene que ver con la hipótesis. Porque el objetivo, en realidad, ¿sí? Va a denotar, como dice acá, una acción que va a responder la pregunta de la investigación. Es decir, la hipótesis es la afirmación a la pregunta que me hice. Y el objetivo es cómo lo voy a llevar a cabo. ¿Cómo voy a llevar a cabo, justamente, el proyecto de investigación? ¿De qué manera para poder responder esa pregunta? De ahí que plantea, ¿qué? Una meta, que es la que uno desea lograr en el proceso de investigación. Y está, obviamente, relacionado en forma directa con el diseño de investigación. Por ejemplo, fíjense acá. Debido a la gran diferencia de costos en las metodologías disponibles en nuestro hospital para evaluar la determinación de hemoglobina glicosilada y fructosamina, nuestro objetivo, ¿cuál fue? Estudiar la correlación entre ambas con el fin de considerar la posibilidad de monitorear a los pacientes con una sola de ellas, ¿sí? Este es mi objetivo. Yo lo que quiero ver es si ambas proteínas glicosiladas, al arrojar la misma información, están relacionadas y puedo ofrecerle al médico que le pide al paciente, ¿sí? Para monitorizarlo en, justamente, el perfil diabético, ¿sí? Una de las dos, ¿sí? Le puedo ofrecer cualquiera de las dos, a pesar de que una de las dos, en un momento del año, no la pueda tener. Este es un trabajo que hicimos en el hospital y este es el objetivo que nos perseguimos. Características, ¿sí? Fíjense, son enunciados que encierran qué, lo que se pretende lograr, por eso es una acción, ¿sí? La expresión indica que, lo que dije recién, una acción, por eso que va a responder al qué, al cuándo, al dónde, en quiénes lo voy a hacer, para quiénes. Por ejemplo, determinar las causas que originan el aumento de la delincuencia juvenil en el barrio Centenario de la ciudad de Mar del Plata en los últimos cinco años. Es el objetivo del investigador. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Va a depender de la metodología después. Pero es a la pregunta que se hizo, dependiendo de la idea que se le formó y la hipótesis que, porque, ¿cuál es la hipótesis que puede suponer acá? Que, obviamente, ha habido un aumento en la delincuencia juvenil. Y él está diciendo que, como investigador, que el aumento de la delincuencia juvenil en este barrio, ¿sí? En los últimos cinco años se puede deber a tal causa, ¿sí? Y acá lo va a determinar con un objetivo general. Después vamos a ver que puede haber objetivos específicos, que se pueden ver por la falta de ingresos, a la falta de empleos en la ciudad, a, por ejemplo, la migración de otras provincias, etc. Esos van a ser los específicos, ¿sí? Si se los puede llevar a cabo, obviamente. Características, ¿sí? Fíjense, están directamente concatenados o relacionados con qué? Con el título, con el problema y con la hipótesis. Tienen que responder. Cuando ustedes lean en los trabajos, el objetivo van a ver que responde directamente al título, ¿sí? Y justamente, como responde al título, es, de alguna manera, está planteado en el problema y está, ¿sí? Afirmado en la hipótesis. Porque la hipótesis, recuerden que siempre está dado en un texto, ¿sí? Formulado en forma afirmativa. Esto es lo que está pasando, ¿sí? Deben ser, de alguna manera, subtypes y alcanzarse. Porque no me sirve de nada plantearme un objetivo si no lo puedo alcanzar. Como dijimos, por ejemplo, determinar la vida en Marte. Si no lo puedo alcanzar, no tiene sentido formularme un objetivo. Son guías de estudio, como ya mencionamos. Y siempre, ahí lo puse mal, es desarrollo, perdón, después lo corrijo en el PowerPoint, ¿sí? En el desarrollo, en la investigación, se tienen que estar presentes. Por eso, es una guía. Es como si ustedes, por ejemplo, estuvieran leyendo un libro y voy al índice para ver en qué capítulo voy a encontrar tal información, ¿sí? Además, determina algo importante. Límites y amplitud de estudio. ¿Por qué? Porque justamente, ¿sí? Alguien preguntó, sí, y yo lo vuelvo a mencionar, si los objetivos se pueden reformular y se pueden agregar. Obviamente, porque los objetivos que son, vamos a ver ahora, que no es el general, sino los específicos, se pueden agregar a medida que yo voy encontrando nueva información. Que esto está más allá, ¿sí? Fíjense, y está muy abocado al estudio de tipo cualitativo, al enfoque cualitativo, ¿sí? Van a colaborar justamente a definir etapas en las cuales se va a requerir obtener información a través del estudio, ¿sí? Nos van a situar dentro de lo que es el contexto general y fundamentalmente de la biografía que obtuvimos y me van a ayudar a visualizar justamente cuál es la interacción en las variables, si están relacionados o no, si la variable dependiente justamente responde a la variable dependiente o si lo que estoy describiendo en el contexto de la información es congruente con lo que observo a través de lo que voy recabando como datos. Tipos de objetivos. Tipos de objetivos, como dije recién, general y específicos. El general vinda a la dirección de la investigación y es el que generalmente, sí, me evoca a el, digamos, a todo lo que es el bosque, a ver toda la información. Y el específico justamente me va a estructurar las fases. Es la guía para ver cuáles son las fases. Acá, ojo, esto es muy común que uno lo haga en los planes de docencia. Cuando uno planifica una materia, primero genera un objetivo de tipo general, ¿sí? O principal, que es lo mismo. Que es, por ejemplo, que los alumnos aprendan o puedan obtener herramientas de química general y inorgánica. Ese es el general. El específico después va a ser que, dependiendo, por ejemplo, de la metodología que tenga, si es una metodología de simulación, si es basada en problemas, si es basada en, por ejemplo, seminarios, si puede ser basada en interacciones como debate. Entonces, es cómo voy a llevar a cabo que el objetivo general, sí, se cumpla. Pero el específico es las fases con las cuales yo puedo llegar a poder, sí, brindar que el objetivo general se lleve a cabo en toda su amplitud y todo su esplendor, si uno lo quiere decir. Acá tiene un trabajo del hospital materno, por ejemplo. Objetivo principal, esto tiene que ver con la fase preanalítica para los que estudian bioquímica. Estudiar los errores preanalíticos en el laboratorio de guardia del Hospital Internacional Especializado Materno Infantil de la Ciudad de Mar del Plata. Ese es el general. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Específicos. Determinar la relación entre el número de errores administrativos, fíjense que es una de las etapas, sí, y el número total de pacientes de estudio. Determinar la relación entre el número de errores técnicos, fíjense que ahora primero me fijé en los administrativos. Ahora errores técnicos y el número total de muestras de pacientes internados. Analizar el número total de errores que se presentan en el porcentaje correspondiente a cada clase de uno de los anteriores. Determinar el porcentaje de pacientes que presentan al menos un error preanalítico. Identificar el número de pacientes con al menos un error preanalítico según el total de pacientes remitidos por cada sala. Por acá tenemos pacientes que vienen, que entran por guardia, perdón, de consultor externo que no tiene el mismo bagaje de tratamiento administrativo que viene, por ejemplo, de terapia intensiva, sí, que lo trae generalmente el médico o lo puede traer la enfermera, sí. Determinar la distribución de errores según áreas analíticas. Porque acá puedo tener, por ejemplo, errores que se puedan cometer en química clínica, en hematología, en medio interno, etcétera. Que pueden derivar no errores solamente del laboratorio, o sea, errores en el tratamiento de la muestra o en el posicionamiento de la muestra, sino que como son preanalíticos, sí, yo estoy trabajando, porque el error preanalítico, ustedes recuerden, para los que hacen química, bueno, después si no lo explico en la clase, van a llegar hasta cuándo, hasta cuándo mido. Porque yo cuando, por ejemplo, centrifugo una muestra, ahí tengo también un error preanalítico. Si la centrifugación no es correcta, yo puedo tener un error preanalítico. Si hay una hemólisis, se puede deber no solamente a la extracción, sino también a un tratamiento preanalítico, sí. No solamente tiene que ver con lo que baja del piso, sino con lo que uno hace en el laboratorio. Está claro hasta acá decir que esto es muy importante que vean, en este ejemplo está muy claro, cómo a través del objetivo principal o general se derivan los específicos. Y los específicos son los que me van a servir de guía, son los que uno dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por eso son acciones, hacer. ¿Acciones de qué? De llevar a cabo justamente la tarea de poder brindar, sí, una información que después en lo que vamos a ver en los resultados y la discusión me lleve a poder responder, sí, la respuesta a mi pregunta, que es la hipótesis que yo me planteé. Que justamente la hipótesis está también dirigida a justamente las acciones que son estos objetivos que me estoy planteando en el trabajo de investigación. Redacción de objetivos. Siempre, siempre deben de colaborar en responder al problema planteado, siempre. Por eso son, de alguna manera, las acciones que me van a llevar la guía de poder responder a ese enunciado que yo me hice como enunciado de un problema supuesto que está ocurriendo en ese lugar, sí, o en esa situación. También tienen que incluir en forma explícita, o sea, decir, como ahí dije, cuáles son las variables estudiadas, sí, por ejemplo, los errores penalíticos que pueden deberse a las muestras que llegan del piso o a las muestras que puedan llegar de distintas áreas, sí. Deben ser claros y precisos, deben estar reformulados y releídos constantemente hasta poder decir, sí, este es el objetivo que me tengo que plantear. No se necesita cantidad, puede ser un específico solamente, no necesito tener muchos específicos. Van a depender de la metodología y cómo la pueda desglosar, sí. Y obviamente tienen que ser medidos, porque uno tiene que ofrecer la medición para poder responder esa acción. Si yo no sé correr, sí, si no, si no, digamos, si no sé caminar no puedo correr, ¿está claro? Es decir, y si no puedo medir lo que estoy diciendo que voy a hacer, no puedo establecer la acción de que lo hice. La terminología obviamente tiene que ser consistente, como vimos recién. Y los objetivos específicos tienen que describir al sujeto de estudio, como vimos recién. Deben ser escritos a modo de acción, siempre utilizando verbos en infinitivo. Y ahora vamos a ver algo. Ahí tienen y se los dejo ejemplos para objetivos generales, que no tienen que ser sí o sí, pero verbos para objetivos específicos. Analizar, calcular, categorizar, etcétera. No los voy a leer todos, pero siempre tenganlo como guía para hacer los trabajos después de investigación. Formulación según la taxonomía de Bloom. Esto lo encontré en un apartado en otro libro en el cual hablaba de niveles de complejidad. Por ejemplo, a través del conocimiento, la comprensión, la aplicación de análisis y la síntesis. Cada uno de estos tiene distintas categorías que las pueden utilizar también. Fíjense cómo está justamente, por ejemplo, en el conocimiento. Se refieren al reconocimiento de información, ideas, hechos, fechas. Y acá dicen escribir, numerar, identificar, etiquetar, etcétera. Cada uno de estos con cada uno de justamente las diferencias que puedan tener según este autor. Por ejemplo, título. Características socioeconómicas de los estudiantes del primer año de la escuela de enseñanza media número 1 de Mar del Plata. ¿Sí? A la cual asistí yo. Formulación del problema. ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los estudiantes del primer año de la escuela? ¿Cuáles son? Acá estoy fundando el problema. No lo sé. Entonces, el objetivo general, definir las características socioeconómicas de los estudiantes y el específico, determinar el ingreso promedio de hogares de los estudiantes que existen en el primer año. Este es el específico. ¿Está? Y en síntesis, para terminar y no cansarlos más. ¿Sí? La hipótesis, que es el eje del investigador, es lo que yo estoy afirmando, es de alguna manera la respuesta al interrogante o problema. Y el objetivo general, ¿sí? Es lo que de alguna manera va a reflejar lo que debo de comprobar con la hipótesis. Con esto creo que más o menos resume, ¿sí? La charla que tenían en el, digamos, de la clase pasada y esta. Y el jueves próximo nos vamos a ver directamente con el diseño de justamente lo que es la investigación en distintas estrategias que puede el investigador abordar. ¿Sí? Bueno, buenas noches, buen fin de semana y, porque esto lo estoy grabando viernes a la noche, y nos vemos directamente el jueves próximo, ¿sí? Gracias por todo.